Mami Mamita mía, mamá déjame cantar, que si mañana yo muero Orando camino al cielo, la gaita quiero llevar Mi camino es de soliana, que me brinda y la alegría de cantar en tu ventana Mamita mía, mamá déjame cantar, que si mañana yo muero Orando camino al cielo, la gaita quiero llevar Madre yo tengo el honor, que me pariste gaitero Borracho y gran parrandero, poemio y buen jugador Madre yo tengo el honor, que me pariste gaitero Borracho y gran parrandero, poemio y buen jugador Pinta mi noche soliana, que me brinda y la alegría de cantar en tu ventana Mamita mía, mamá déjame cantar, que si mañana yo muero Orando camino al cielo, la gaita quiero llevar Pinta mi noche soliana, que me brinda y la alegría de cantar en tu ventana Mamita mía, madre déjame cantar, que si mañana yo muero Orando camino al cielo, la gaita quiero llevar También se recordará, en el cantar de este verso, la reina del universo, la reina del universo, la reina del universo, la reina del chiquinquirá Pinta mi noche soliana, que me brinda y la alegría de cantar en tu ventana Mamita mía, mamá déjame cantar, que si mañana yo muero Orando camino al cielo, la gaita quiero llevar Pinta mi noche soliana, que me brinda y la alegría de cantar en tu ventana Mamita mía, mamá déjame cantar, que si mañana yo muero Orando camino al cielo, la gaita quiero llevar Gracias por ver el video